hola compas como estamos ahora presentando un tutorialito de conjunto nube número que tenga que se me lea algo así éste me la pidió Leonel Ponce, ahí se la mando Leonel, recuerden van poco a poco porque pues la lista está algo la rita, sal de saludos para todos, Nayel Lirao Castañeda, José Armando, José Macarena, José Maldonado, Juan Ávila, Ángel Ávila, compa Efraín de ayer de estados unidos, compa David Edmendi, esta rulita, echenme la mano con el tono porque no lo no lo ubico bien, pero vamos a ocupar entonces toma de red sostenido mi, fa, fa sostenido, si, sol, sol sostenido, la, si, y creo que nada más, creo que son, bueno y y el do, entonces va el inicio del sete empezamos aquí en, fa, sostenido empezamos aquí en, fa, sostenido ya les es cortado entonces va así esa es una y luego va lo mismo pero con la octava esa es la primer partecita y luego se sigue esta excelente, empezamos aquí en, fa, sostenido, y aquí va un trenero esa es la figura pero se repite varias veces el trenero es, es hacer esto rápido y la música es esta es importante que hagan el, 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 el pilón de, de notas para que no se oiga tan pelón y estas son octavadas y estas son octavadas y esto es así y lo final de eso esta Vielen,II, la tercer parte, de de, algo sen que es y a ah hu Ah, se regresa. Y la que sigue es un poquito travedita al inicio. De hecho, esa es la cuarta parte y casi la última. Sale. Ya se termineó. Sale, aquí va la cromática. Sale, va un poquito más despacio. Sale, esa es la notita. Y luego, esta está más fácil, la segunda partecita. O sea, son las dos partecitas. Voy a tratar de hacerlo todavía un poco más lento. O sea, como los de ahorita. ¿Ves? No. 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 va a una parte de abajo sexto y luego sigue esto vamos a ocupar el me parece que es mi este de acá recuerden que para que suenen estos estos tres se tienen que apretar este sonido vale, dejar apretado este y luego se apretan este porque empezamos aquí vale vale y esa ahora si ya es toda la realita déjenme voy a inventar un pedacito para que la captemos si me trabo del cliente compréndame estamos en vivo va a ser y 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 así es como va compas la compa de la compa la realita del alguacil de conjunto 9 que me la pidió primero el compa Leonel Ponce saludos para todos de aquí de la república y los que no también muchas gracias por estar en el canal y les saluda el compa Dama sale ahí estamos